En la Alcaldía de Santa Rosa de Lima se realizó un taller sobre el diagnóstico ambiental y plan de acción municipal de Santa Rosa de Lima. Por cuestiones de afectación en la salud, proliferación de vectores, disminución en caudales de agua, por evapotranspiración y todos los factores que inciden. Entonces es un llamado para hacer prácticas muy sencillas que pueden darnos buenos resultados o para tomar alguna estrategia de cómo manejar. Diferentes identidades participaron de este taller donde aportaron ideas estratégicas que se puedan implementar en el cuido del medio ambiente. Imágenes de Giovanni Velázquez informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua.